Que tengan una bendecida tarde, aquí estamos con el primer vídeo, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora no les mostraré mi rostro como suelo hacerlo, pero voy a brindar mi opinión respecto a la mega sorpresa que le mandó Ingrid, más conocida como nena, a Axel, conocido también como Tua. Sé que algunos de los espectadores se pusieron contentos por ese hermoso detalle, algunos otros pues simplemente opinan de que Ingrid no tiene por qué humillarse ante un hombre que no la ha valorado. Quiero brindar mi opinión respecto a lo que he observado en esta pareja, esperando no faltarles el respeto. Si llegara a pasar de antemano les pido mil disculpas. Cabe recalcar que yo solamente brindaré mi opinión respecto a lo que pienso. Con eso no quiere decir de que yo quiera que así sean las cosas, porque sé que cada cabeza es un mundo y cada persona decide cómo llevar su vida. Para mi manera de pensar, en primer lugar como esposa, en segunda como madre y en tercera como mujer, es de que la mejor idea es cerrar las puertas a la infidelidad. ¿Por qué? Porque la infidelidad es el factor principal de la destrucción y el pronto fracaso de un matrimonio. ¿Por qué? Porque la infidelidad simplemente demuestra lo insensible e inmaduro que uno puede llegar a ser al fallarle a esa persona que confió en nosotros. Para mí, si pudiéramos ver la película a futuro de las consecuencias que trae una infidelidad y si pudiéramos entender la magnitud del daño que hacemos a esa persona que confió en nosotros, como también el daño irreversible en nuestros hijos, que a veces, pues uno puede presumir que ellos son lo mejor de la vida a los que uno más ama. Pero que sin embargo, les estamos fallando si le abrimos las puertas a la infidelidad, como también otra cosa. Si pudiéramos entender que el camino que queremos caminar hoy, hay muchos que maldicen el haberlo caminado. ¿Y por qué? Porque cuando estaban de picaflor, eran felices, pero no estaban viendo la magnitud del daño que se estaban causando a sí mismos y el daño que le estaban causando a la familia, principalmente a los hijos. Ese camino de infidelidad no deja absolutamente nada bueno. Y hoy que veo a Tua arrepentido, indeciso, de que no sabe qué hacer, si ir rogarle a su esposa para que lo perdone nuevamente o quedarse con Nora, en eso yo veo que él, hoy en día, está abriendo los ojos. Y para mi manera de pensar, sería bueno de que él, si está a tiempo, y si con esto, pues Ingrid le brindó una lejana esperanza, pues que lo aproveche. ¿Por qué? Porque en ocasiones, tal vez, hay altibajos en el matrimonio. Eso es normal, es frecuente en cada hogar. Pero las pruebas de la vida se deben afrontar con valentía. Si Tua, desde lo más profundo de su corazón, todavía tiene cierto aprecio hacia la mujer que lo convirtió en un padre, pues él puede tomar la decisión que mejor le convenga. Cabe recalcar de que él tiene que pensar según cómo se sienta mejor. También siendo consciente de que él, como hombre, no tiene que ser egoísta. Porque tal vez la Ingrid lo ame, pero si él ya la dejó de amar, ya no quiere estar con ella, pues hablar sinceramente con ella, para que ella, pues, tome la mejor decisión de su vida para su salud mental y para la salud mental del hijo que tienen en común. Porque, como siempre se ha dicho, un hijo no retiene a un hombre al lado de una mujer. Como la mujer no puede quedarse estancada solo por tener hijos con el hombre. Ambos tienen el derecho de salir adelante, siempre y cuando se lo propongan. Porque, como dije previamente, si pudiéramos ver esa película completa de la vida del que decide un infiel, lo pensaríamos dos veces antes de traicionar y tirar por la borda la confianza de esa persona que de verdad nos ha amado y a la que le juramos amor eterno, lealtad ante Dios. Como en el caso de Tua, pues, él llevó hasta el altar a Ingrid. No sé si lo hizo porque se sintió presionado o qué, pero aquí hablan más los hechos que las palabras. El perder la confianza de esos hijos que lamentablemente en muchos casos siguen nuestros mal ejemplos. Si son varones y si son princesas, pueden marcarlas para que piensen que en su futuro, el futuro esposo que elijan será infiel tal como lo fue el padre, como lo fue el hermano, como lo fue el tío, como lo fue el primo. En muchas ocasiones uno debe de pensar cuál es la magnitud del daño que podemos ocasionar con tomar una decisión errada.